Vamos a hablar de un exitoso operativo que ejecutó la Policía Nacional Civil en un municipio aledaño a la capital guatemalteca. Atención con esta noticia. Cinco delincuentes secuestraron al piloto de un camión que transportaba pintura en Villanueva. Testigos alertaron a las autoridades y lograron interceptar el vehículo. Permite sacar de circulación a cinco presuntos robacamiones, robafurgones, que operan en el sur del país. Estos individuos fueron alertados, gracias a la alerta de un ciudadano, fueron movilizadas nuestras unidades. Y es así como la intervención de nuestras autoridades permite, de nuestro personal de la comisaría 14, permite la detención de estos individuos. Presuntos robafurgones, presuntos robacamiones, ellos son identificados con los nombres de Lester Rolando Lares Méndez, de 27 años, José Abraham Méndez, de 29, Miguel Ángel Mazate, Mildón de 35, Catalino Gómez Barreto, de 35, y Antonio Alexander Noriega García, de 28 años. Estas personas secuestran al piloto de un camión en el área de Villanueva. Nuestros agentes tienen conocimiento. Mediante una denuncia se movilizan las unidades y la interceptación del vehículo es fundamental. Las personas son plenamente identificadas por las víctimas y, pues, aquí ustedes pueden darse cuenta. La intervención de la Policía Nacional Civil, una intervención oportuna, permite liberar sano y salvo al conductor del vehículo. Además de ello, se recupera el camión cargado con mercadería, valorada en 100 mil quetzales. La víctima fue rescatada, además del producto valuado en 100 mil quetzales. Autoridades incautaron varios celulares y un revólver con reporte de robo. Los presuntos secuestradores y ladrones fueron trasladados al juzgado de Villanueva, donde deberán solventar su situación legal.